Aviso de responsabilidad Aviso de responsabilidad Falta de aire, ansiedad, necesita relajarse, tiene problemas respiratorios, no puede hacer los ejercicios respiratorios sentados o parado, que tal acostado, cuáles son sus opciones, vamos a comenzar Hoy les voy a enseñar los ejercicios respiratorios acostados, como trabajar el diafragma, respiración clavicular, respiración costal, respiración diafragmática o profunda acostado ¿Qué decir hasta el final? ¿Qué haces ahí? Esto no es un spa Bienvenidos mis queridos quinéticos y quinéticas a QuineSaludTV, donde el movimiento es salud y la salud es vida Para estar al tanto de todos los videos que salen todos los lunes y para mejorar sus articulaciones y su condición física Le aconsejo que se suscriba a nuestro canal de Youtube, apriete la campanita y síganos en el Facebook Bien, hoy vamos a trabajar un nuevo ejercicio respiratorio Recordemos que hay tres tipos de respiraciones La clavicular superior, que es la que hacemos todos los días Después tenemos la costal o media Y la diafragmática o inferior En general las podemos combinar, no hay una sola forma pura Sí es importante aprender a trabajar todas las combinaciones Porque eso nos va a poder ayudar, depende de lo que queremos lograr Qué tipo de respiración vamos a utilizar Así que vamos a aprender entonces Algunos ejercicios de respiración diafragmática Acostado primero Segundo, qué elementos utilizar que nos permitan tener una mejor posición Y tercero, vamos a hacer la técnica que hacemos siempre del 448 de movimientos respiratorios Y le vamos a agregar un poco un isométrico Cómo vamos a ir parando la respiración Muy bien, vamos a llevarlo a Jerry A la habitación contigua Donde le vamos a poner los rayos ultravioletas Para que se queme un poco Porque le han dicho que el color así no le favorece mucho Necesita un poco más de bronceado Vamos a comenzar a trabajar los ejercicios respiratorios boca arriba Esta posición la utilizamos mucho los fisioterapeutas Generalmente en las personas que están en recuperación posquirúrgica O que tienen algún tipo de debilitamiento O tienen algún problema pulmonar Una disnea Una disminución de la capacidad respiratoria Entonces hay una cosita que me gustaría aclarar antes ¿Debemos respirar por la nariz o por la boca? Es una buena pregunta Mucha gente a veces me lo pregunta Si lo está preguntando ¿Debemos respirar por la nariz o por la boca? ¿Cuál es la diferencia en general? Si respiramos por la boca Podemos tomar mucho más aire Si inspiramos por la nariz Va a ser más lento el tomar el aire Pero todo depende de lo que queremos lograr O lo que queremos conseguir La inspiración por la nariz La nariz purifica el aire Tiene esos pelitos que utilizan a calentar el aire Y a purificarlo Por lo tanto el aire entra más limpio Ahora si nosotros necesitamos tomar más aire Y más fuerte en el menor tiempo posible Utilizamos la boca muchas veces como hacen los nadadores Con la boca no estamos ni purificando el aire Y el aire ingresa según la temperatura del ambiente Por eso que por la nariz ingresa más lentamente Se calienta y se purifica más el aire Y por la boca ingresa en mayor cantidad Así como está Si estamos trabajando en un ambiente que está climatizado O con una temperatura ambiente ideal Y además está limpio No hay ningún inconveniente que lo hagamos inspirando por la boca Muy bien Ahora podemos trabajar la respiración boca arriba Y acá tengo algunos elementos que les quiero mostrar Estos son soportes lumbares Este lo utilizo mucho Que se utilizan para hacer los músculos abdominales Y eso lo van a ver en mis videos de abdominales Que yo lo utilizo y que les pongo el enlace Después también este otro Que lo muestra en otros videos Como los videos Como estar sentado correctamente Y también les dejo el enlace Este otro Que no solo este Lo muestro en varios de mis videos Yo les voy a ser honestos Yo duermo con esto Porque me resulta muy cómodo Para sostener todas las posiciones Este soporte lumbar Es muy bueno para dormir boca arriba Y de costado O sea que cubre muy bien La zona lumbar Lateral Y la parte de atrás Yo lo recomiendo muchísimo También podemos utilizar los rodillos Hay de diferentes tipos Que los podemos poner en la zona lumbar ¿Cuál sería la diferencia? Muy bien Se los voy a mostrar Vamos a acostarnos boca arriba ¿Sí? Yo me voy a poner Este es muy cómodo Realmente Es muy cómodo Además Tiene un colchón un poco blando Es ideal Ya que mientras me voy girando En la cama Déjenme Me voy girando en la cama ¿Sí? Me cubre el hueco Que tengo en esta zona Para mí es súper cómodo Lo utilizo muchísimo Y ahora Yo sí puedo trabajar Los ejercicios diafragmáticos Boca arriba Con las piernas dobladas O también puedo trabajar Con las piernas estiradas Hay una pequeña diferencia Cuando yo estiro las piernas El músculo psoas Del cual ya vamos a hablar En algún video Sobre todo Cuando volvamos a rever El tema lumbar De una forma más novedosa Extracciona la columna ¿Sí? Por lo tanto Al estirar las piernas Y tracciona también Del diafragma Ya que prácticamente Tiene en caso Una inserción común ¿Sí? Observen la diferencia Van a notar alguna diferencia Es como que cuando tengo Las piernas extendidas La parte abdominal Está más tensa Y se puede trabajar De las dos formas Comenzamos con el diafragma Parte respiratoria Boca arriba Doblo las piernas Y comienzo Tomo aire Largo Ahora vamos a tomar el aire Como con isométricos Cuando yo hago esto Estoy haciendo un abdominal Y por eso es bueno Estar protegido En la zona lumbar Y trabajar el abdominal También se puede trabajar El abdominal Cuando largamos el aire Vamos a tomar En cuatro tiempos Con interrupciones Relajo Vuelvo a tomar El aire Voy a posición De contraer abdominales Tomo en cuatro tiempos ¿Listos? Relajo 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 ¿Si? ¿Qué estamos haciendo ahora? Tomamos el aire En forma entrecortada Mantenemos cuatro tiempos Y largamos el aire En forma entrecortada En ocho tiempos Y lo hacemos con una contracción Del recto anterior Y de los abdominales Para terminar de largar el aire ¿Si? Volvamos a hacerlo Vamos a contraer abdominales Vamos a contraer abdominales Largo Con respecto a los abdominales Solo vamos a llegar a 45 grados Aproximadamente Hay quienes pueden llegar más No importa Volvemos Y si le está gustando el video Póngale un me gusta Si tiene alguna pregunta Con respecto a este ejercicio O si simplemente le gusta Y quiere comentar algo Póngalo en los comentarios De abajo Yo puedo también Cuando vuelvo Tomar el aire Solo de una vez Como para relajar Pero recuerden Que cuando vuelvo Tengo que también Volver en contracción Excéntrica de abdominales Despacito hacia atrás Vuelvo a tomar Contracción de abdominales Y recuerden Que la contracción de abdominales Es empujar para abajo Para que se levante La parte de arriba Y estar apoyado En la estructura Que es el soporte lumbar ¿Si? Este ejercicio Si usted no tiene buenos abdominales Simplemente Háganlo sin la parte De levantar Y bajar Se los muestro Bien ¿Qué otra variación podemos hacer? Vamos a hacerlo Si quiere aprender En una forma simple Y sencilla Cómo funcionan las articulaciones Cómo cuidar su cuerpo Les recomiendo Firmemente Que bajen mi guía de vida Les dejo el enlace A continuación O lo pueden encontrar En la descripción De abajo Para que Puedan seguir un camino Y tengan una orientación De cómo empezar A cuidar su cuerpo Recuerden que el cuerpo Es como un auto Y en su mecanica Síganos en el Facebook Síganos en YouTube Y en su mecanica